Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, estamos jugando a PB, vamos a jugar con la Bass, le hemos puesto 3 mejoras, la mejora de movimiento mientras que disparas, la mejora de ojos de lince, me parece que se llama en español, y el moodle break, que es el de la movilidad, ya hemos puesto también aquel de disparar y que te haga menos retroceso. Estamos jugando en Waterfront, y bueno, vamos a ver que tal está la armilla esta que nos han regalado, ahí tenemos, estamos ahora mismo 2 contra 4, si echan alguno porque son 2 bronces y 2 platas, desaparece, este pavo tiene un lag, tiene un lag, se mueve de una forma más rara y todo el lagazo que lleva, pero bueno, que vamos a hacer, Todo el mundo tiene derecho a jugar Pues de pronto tenía el punto casi hecho, he esperado a que entraran los enemigos, tengo nada más que parrimarme Y son 4, no veo al compi demasiado despierto, con lo que voy a intentar hacerlo rápidamente y salir de ahí corriendo, y a ver en el próximo punto que tal se nos da Son demasiados para mi solo, 4 tíos ahí campeados, es prácticamente imposible, suerte de eso que lo tenía casi hecho Y nos vamos pitando de aquí antes de que nos pillen, porque si no nos van a dejar tibios Tenemos el punto debajo, esto está en el túnel de abajo, vamos a ver si llegamos Mi compi ya lo está haciendo, voy a hacerle cobertura desde aquí, seguramente aparezcan en cuestión de un segundo por aquí también Está muy cerquita de donde estábamos El compi lo ha terminado ya, vamos a echar un vistacillo por ahí arriba, veamos que no, estos son bastante lentos, no sé que les pasa No te traen coches o yo que sé Vamos para el siguiente punto La verdad que la base esta va bastante bien, tiene una precisión bastante buena, claro que todo depende también de las mejoras que tú le pongas Le digo, el ojo del INCE lo que hace también es darte un poco, un poco de, más de zoom Y te da, más aciertos, más disparos, mientras que disparas en movimiento Normalmente la uso para, para whisper y cosas así Los tenemos ya Es que, es que lleva un lag el pavo, ese que desaparece, es que desaparece en tu cara Lo único que igual le tendría que cambiar para ponerle un poco más de balas, un poco más de munición, porque tiene poca munición el arma esta O se me hace corta a mí, para otro que sea más bueno disparando, pues seguramente le sobrará para matar a tres Necesito el cargador entero Como podéis ver que precisión tiene, es impresionante Así a corta, a larga distancia También me vale mucho a corta distancia Ahí estamos estrella Me ha dejado tocadísimo, le ha falta un tiro Ves, esta muerte ha sido gracias a la ventaja que tengo del ojo del INCE Me parece que es el ojo del INCE, es que ahora estoy confundido con las dos, porque hay dos que son muy parecidas Pero hay una que es para larga distancia, para incrementar los aciertos a larga distancia Y mientras que estás parado Y el otro que es para que acierte más mientras que estás en movimiento, correteando, pues alrededor del tío Que como os digo, es el que yo normalmente uso Para la oca y demás Y el otro no lo tengo, porque ya que no juego nunca con sniper Pues no, o sea, cojo el sniper De pe a pa cuando me da el punto y me apetece Cosa que normalmente no uso Entonces como uso cuerpo a cuerpo, esa ventaja me va muy bien Y ahora mismo me acaba de salvar el culo allí Porque con otro arma desde tan cerca No, seguramente el otro me hubiera destrozado el orto No se han espabilado estos, eh Ya los tengo aquí otra vez No voy a dar tiempo a hacerla Voy a cubrir, porque aunque sean dos bronces y dos platas Son cuatro tíos disparándote, ¿vale? Y las balas te hacen los mismos daños Te hace una bala de un bronce que la de un plata Ahí llegó el lager Oh tío, que asco me está dando este tío, eh Me va a tolagoso el cabrón Y se me mueve raro Me pega saltitos de medio metro Se me va del punto, mira Vamos a ver dónde nos respamea Es que están los Tres o cuatro Campeando ahí dentro Y mi compi Por lo menos esperase Daríamos por culo los dos al mismo tiempo Y sería más fácil entrar Uf, uf Son muchas, muchas armas Puede que a mí que esta la tenemos perdida Bueno, vamos a ver Voy a intentar quedarme un poco fuera Y llamarles la atención Porque entrar dentro con este arma Me va a ser imposible matarlos a todos Con la oca Sería más factible Pero con esta no No es un arma tan de contacto También vale Claro, pero no en uno contra uno No en uno contra cuatro A ver si les llama un poquito la atención Y quieren, intentan salir a por mí Y de esa forma puede ser Puede ser Que consiga entrar a hacer el punto Me acaban de poner oro En la anterior misión Intentaré bajarlo Otra vez a plata A ver si salen Ahí viene, ahí viene Ahí viene la primera Ahí está Mira, mira, mira como viene Mira como viene A por bala Y ahí a la tercera Y ahora ya la voy a buscar yo Acá hay algún tirillo Así que Ya está Hecho No hace el punto El cuarto estará a punto de llegar O solo me he cargado a tres Puede aparecer seguramente por ahí detrás Mi compi Eh, mira Ahora éramos dos contra uno Venga Vamos para el siguiente La entrega Tío Tío ¿Estás contando? No te bajes Coño No te bajes Que te van a destrozar Uy, podías haber seguido Perfectamente Ahora voy a tener que ir A buscar el ítem Me dejan detrás de la manzana A coger el cochecito Venga Si no son muy listos Igual se han ido ya A defender la mitad El punto de entrega Muy bien Me he petado el coche Me he petado el coche Me he petado el coche Están por la parte del garaje Venga va Que tengo cover Y ya lo íbamos Ya lo íbamos Ahí van con el coche Es en el pasillo A ver cuando se Cuando lleguemos No, no Venga ya Eso no es de culpa mía ¿Y esta? ¿Y esta? Aquí Está el laguero Está el laguero aquí Mira, mira Ha desaparecido Desaparece el laguero Hijo de puta Míralo El Michael Jackson Ha hecho el Breaking Dance Oh Le voy a hacer un Spanglish Ahí está Toma mi Spanglish Ya lo sé Que tiene derecho Todo el mundo a jugar Hasta con una hojalata Si tiene wifi Pero macho Si te va así Como el culo Para que juegas Juega al ajedrez O otra cosa ¿No? A ver Ese se va para el coche Ya ha caído Ya ha caído Mira ahí viene uno Viene uno Joder Estoy rodeado Que este coche Que este coche me atraviesa No, 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 no No, no, no No, no, no ¿A dónde va? ¿A dónde estaba apuntando ahora? Hay que entregar ese ítem Es lo primero Es lo primero Está ahí, está ahí, está ahí Cúbreme, cúbreme, cúbreme Vale, suficiente Míralo Me he quedado atapado Mira, atascado Ah, lo justico ¿Qué cabrón? No me he quedado ahí todo atascado En el cubo de basura Igual es que en mi sitio Me he atascado en el rellano En la puerta principal De la casa del laguero este Que por el ordenador Con el que está jugando Pues más o menos La casa tiene que ser ahí Está jugando con una caja De zapatos con wifi Y la casa en el contenedor Bueno, ahí estamos ya En el En el de este final Por aquí entraba uno Eh, eh, eh No, 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 no Bien, bien Bien A ver si me colega Lo carga o no Bien, bien Me han capturado Joder Me han capturado ya un punto Y están capturando el otro Y dos estaban aquí A ver, es que en esta Tienes que mirar de capturar Aquellos dos Este es el de menos Es el que se deja A los otros Pero bueno Ya que estábamos ahí Vamos a coger abajo El otro tiene que estar arriba Campeando el punto Que ya tenía que haber saltado ¿Dónde salió este? Aún me están disparando de arriba Creo Está, 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 está Ya no está Ya está, ahora sí Ya coman tres Estos dos Les ayuda el compi Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado en bragas Que por lo menos el compi Se pudo cargar al otro Y aún mantenemos el punto De abajo Lo están tomando Lo están tomando Ahí está Y al compi No sé quién Supongo que se lo cargo Este Ahora capturar rápido arriba Que por ahora van ganando No me dejan de ser Cuatro contra tres O sea Cuatro contra dos Me parece que he visto rojo Por allí A ver si capturo este Y me bajo a defender abajo Ahí viene Ahí viene uno Ese va a caer ahora Ya está Igual han cambiado de respan Con lógica Tendrían que venir Por el punto Que tienen tomado Esto está Que termina ya Tenemos los dos puntos Por ahora ganamos Ya Ahí viene Ahí viene Lo voy a esperar arriba Hacer magatotis Magatotis Que estoy aquí Tomás Mira a alguien más ¿O no? No Se ha quedado solo Esto ha terminado 18 18 7 Me parece que ha sido 18 7 Con tres asistencias Con la BAS R2 Y bueno Eso ha sido todo Lo voy a esperar ¿No? Lo voy a esperar el No No No